Sí, es la primera vez y sí, estuvo bueno. Además que ya he hecho otros cursos similares a esto. Es como para ir capacitando cada vez más. ¿Qué parte más te gustó del curso? Y más que nada la parte de cómo la demostración del RCP, con los muñecos y eso. ¿Sabías algo del primer auge? Sí, sí, ya estuve estudiando para el médico y estuve estudiando... Les recomiendo a toda la gente que se sume y algo es algo bueno que podemos aprender y salvar vidas, más que nada. Así que ojalá que cuando haya otra vez se sumen más gente. Sí, la verdad que feliz. Alrededor de 53 participantes. La verdad que feliz. No nos esperábamos tanta gente por experiencias anteriores que por ahí no había tanta gente. Pero esta vez la verdad que bárbaro. Un curso muy productivo de alguna manera. Así la gente se prendió mucho, consultó mucho, se sacó muchas dudas. Así que bueno, la verdad que contento. ¿Qué se hizo en el día de hoy? Bien, el curso constaba en una clase básica de primeros auxilios, sí, primeros auxilios básicos y las maniobras de RCP, de reanimación cardiopulmonar. Esa es la parte, contaba una parte teórica y una parte práctica en donde se trabaja con los torsos que tenemos en la institución, más los torsos que nos prestaron de la escuela IPAPU, del secundario. Así que bueno, utilizamos los muñecos para hacer las maniobras de RCP. ¿Y cómo viste la gente? ¿Interesada? La verdad que sí, se sacaron muchas dudas. Una clase que tratamos de hacerla lo más dinámica que se pueda, que haya un ida y vuelta. Hay muchas consultas de madres con respecto a los hijos. Se habló de hemorragia, se habló de fracturas, se habla de una situación en lo que es epilepsia y RCP, reanimación cardiopulmonar. Son equipos costosos, ¿no? Sí, sí. Teniendo en cuenta los muñecos, los torsos que nosotros tenemos, los donaron hace muy poquito. En junio lo donaron las madres de la comisión de la guardería. Y tuvo un costo de 27 mil pesos los cinco torsos. Es considerable el costo. Pero bueno. Hablando del desfibrilador, ¿no? Importante que haya más en general de esas. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? La verdad que sí. Tenemos entendido que está toda esta campaña de Ciudad Cardioprotegida y demás. Había un proyecto de, en su momento, de repartir desfibriladores automáticos en diferentes sectores de la ciudad. La verdad, seguramente esto está pronto a suceder, ¿no? Sería importante que, donde haya concurrencia masiva de gente, tener un desfibrilador. Porque a la gente que asistió y le explicábamos que es muy fácil de utilizar. Alguien que nunca ha tenido contacto con un desfibrilador, aprieta un solo botón y eso ya trabaja solo. Y estamos hablando de salvar una vida, ¿no? Sería tan importante como es. Así que esperemos que se dé. En general de esas tengo entendido que, bueno, servicios de emergencias, bomberos y hospital tienen los desfibriladores, ¿no? Disponibles. Del 1 al 10, ¿qué te parece? Sinceramente un 11. Estoy feliz. Estoy feliz. Porque, bueno, bomberos... La función de bomberos es trabajar sobre la prevención y la capacitación a la población. Tenemos proyectos de hacer este tipo de charlas. Muy probable dentro de los... Perdón, por barrio. Lo vamos a hacer muy probable los días sábados, a la tarde. Ahora que vienen las tardes lindas, lo vamos a hacer... Nos vamos a dividir por barrios y vamos a hacer en la placita. Mientras se llevan el equipo de mate, los chicos que jueguen. Enseñamos a salvar una vida en muy poco tiempo, ¿no? Destacabas también los jóvenes de bomberos voluntarios que se animaron por primera vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco los... Tratamos de que sean ellos los que den la clase de primeros auxilios. Es la primera que tienen. La verdad que se desempeñaron bárbaros. Siempre surgen dudas. Siempre surgen preguntas nuevas de curso tras curso. Todo esto nos va enseñando a nosotros y vamos aprendiendo junto con la gente que viene. Así que, bueno... ¿Eso estudiaron para esto? Sí, sí, por supuesto. Todo esto que nosotros enseñamos es parte del estudio que tiene bomberos durante el primer año dentro de la institución. ¿Se lo evalúan ahora cuando llegan al cuartel o mañana? ¿Cómo? ¿Se lo evalúan a ellos ahora cuando llegan al cuartel? ¿Les das tu opinión? Sí, sí, por supuesto. Hay una parte psicológica que se hace, donde, bueno, por ahí nosotros cada uno de los que estábamos atrás tomamos nota de algunas cosas para mejorar justamente para la próxima charla. Y seguramente vamos a agregar algún otro temita. Bueno, siempre hay cosas para mejorar, ¿no? La intención es que sea lo más sencillo y lo más claro posible para que la gente se vaya sabiendo realmente, ¿sí? Que la idea es que no se vayan con ninguna duda. ¿Había dejado de hacer el recepentezando? En realidad por cuestiones, a ver, teníamos varias actividades dentro de la institución. Ya hace de principio de año que estábamos con el tema de, bueno, renovación del cuartel, estábamos con las unidades, lleva mucho tiempo. Pero sí queremos reflotar todo esto de lo que es el RCP, los primeros auxilios. Estamos en deuda con, por ahí nos hemos comprometido a dar este tipo de charlas en los escuelos secundarios. El problema es que no logramos coordinar horarios, ¿sí? No logramos coordinar horarios. Es lamentable, pero ya le vamos a buscar la vuelta y vamos a tratar de ver que esto se lleve adelante junto con los jóvenes, que por ahí es un sector que no asiste, ¿sí? A las charlas. Entonces, bueno, queremos nosotros llegar a los jóvenes para enseñarles que con muy poco pueden salvar una vida, ¿no? Gracias. 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 Gracias.